El Pueblo Viejo se conoce desde 1991. La segunda entrada, mano izquierda, ya al final del camino. En el 2009 es que se hacen las primeras excavaciones. Se encontraron mayólicas, se encontraron fragmentos de la herradura. Mayólicas que datan del siglo XVI. Es un tipo de cerámica que traían los españoles. En el 2011 aquí estaba raro, ya tenía animales. O sea, ya se habían hecho algunos trabajos de limpieza allí. Y se empiezan a ver en la superficie del terreno y de eso. Teníamos ya siete áreas que cuando usted la tira en un plano, se ve una distribución como si fueran diferentes lugares de actividad humana que estaban haciendo como un circo. O sea, se veía, se pudiera decir que había como especie un casismo. Entonces, sí, ya se podía hablar de que Pueblo Viejo podía ser el lugar de fundación de la villa. La única villa fundacional que se conoce, de la fundada por los conquistadores en Cuba, donde es que está su asentamiento, es precisamente la villa de Santo Espíritu. Como dependiente de este bar, estoy al tanto de las personas que entran. Muchas veces vienen y preguntan, ¿no? Y si han venido, turistas sobre todo, que vienen, que ven el cartel, pasan y preguntan por el sitio. Algunos llegan y lo ven, otros no lo encuentran. Cuando primero se ubicó fue ahí por los ríos de Tunucú, Usaza, por aquí, así, en esos alrededores, después se fue trasladando para aquí, para lo que es el pueblo. Eso es lo más que yo sé de que yo he leído de antes, ¿no? ¿Dónde queda aquella? Nada. Después del 2013, no ha existido la posibilidad real de proceder el trabajo de excavación, que fue una de las recomendaciones que hizo la Comisión Nacional de Monumentos. Ver que se está deteriorando un monumento nacional, cuando se les repita su condición, no se vuelve a otorgar. Nosotros no queremos perderle. La Comisión Nacional de Monumentos